. Chambea, jala, cabroña no te quedan balas. Chambea, jala, cabroña no te quedan balas. Yo siempre pitcheo, rollo otra vez. Yo siempre pitcheo. Rolo otra vez, yo siempre pisseo Rolo otra vez, yo siempre pisseo Cambea, jala Cabroñas no te quedan balas Cambea, jala Cabroñas no te quedan balas Yo siempre pisseo en Rolo otra vez Siempre pisseo en Rolo otra vez Tengo más alis que tú, así baja la actitud, se pega la multitud, cuando saco las botellas en y tú, frontear dime who, no repito las combis siempre en Ananú, pasando por el Ananú, estas envidiosas rocker y no las tengo de view, yo no soy Don Omar, pero soy bandolero, por eso solo creo en Dios, en mi 4-0, yeah, picante, picante como un habanero, si tú tienes la llave yo tengo el llavero, chambea, jala, cabrón ya no te quedan balas, chambea, jala, cabrón ya no te quedan balas, chambea, jala, jambea, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!